El vicepresidente de la Unión Industrial Paraguaya, Luis Tabela, si bien reconoció que a nivel macro la economía del país se mantiene estable gracias a la agricultura y la ganadería, no obstante aclaró que estos sectores no generan suficiente cantidad de mano de obra que necesita el país para combatir la pobreza. Pero hay que tener en cuenta que estos dos sectores que son los que mantienen de alguna manera la macroeconomía, si bien ingresan impuestos o de alguna manera para el Estado los dólares, pero no tienen, no generan mano de obra, generan muy poca mano de obra el sector o la soja es totalmente mecanizada y la ganadería prácticamente la misma cosa, entonces no genera mano de obra, por eso que nosotros seguimos con el tema de la pobreza prácticamente estancados. Por otra parte, el arquitecto Tabela aseguró que el Estado no está generando mano de obra debido a la baja ejecución presupuestaria en obras de infraestructura en los diferentes ministerios, lo que resulta preocupante, atendiendo a que ya estamos a mitad de año. Y nosotros lo que encontramos es que en los últimos seis, siete meses el Estado no hizo fuertes inversiones en infraestructura. Si nosotros nos fijamos los índices de ejecución de estos rubros, nos sobrepasan el 20, 25% y estamos en el mes sexto. ¿Rubros de? Rubros de obras de infraestructura, de los diferentes ministerios y llamémosle OANDE o ESAT o llamémosle Senavitat o Senaxa, cualquiera de estas entidades que también generan muchas obras. Verá, esas cosas no las estamos viendo. Entonces nosotros estamos teniendo una economía prácticamente parada. Con imágenes de Carlos Jiménez, informo Claudio Genes para ABC Color.